Los bomberos por contrato del municipio de Arauca entraron en el cese de actividades porque aún la administración municipal no les ha firmado los contratos de orden de prestación de servicios. El motivo por el cual se para el cese de actividades es el siguiente, por demora de la contratación de nosotros los bomberos de OPS, de prestación de servicios. Nosotros somos conscientes que hicimos un acta por petición del señor secretario de gobierno que trabajábamos como voluntarios porque supuestamente en febrero ya teníamos ese contrato tan anhelado. Pero hoy, 10 de marzo, no hemos tenido una respuesta positiva por parte del secretario de gobierno. Le hicieron un llamado a la secretaría de gobierno para que les firmen los contratos y así levantar el paro que adelantan. El llamado que sea la administración es que, por favor, que nos tengan en cuenta que nosotros somos una institución o una dependencia muy importante para la comunidad de Arauca porque nosotros somos para atender cualquier clase de emergencia en el momento, o sea, en las 24 horas del día, en el momento en que se presenta la emergencia, ahí estamos. Entonces, que así como nosotros tenemos en cuenta el pueblo, entonces que nos tengan en cuenta nosotros, por favor. No una represaria contra el alcalde, es que no aguantamos más, estamos aguantando hambre prácticamente. Para el bombero Carlos Pinto, los bomberos no cuentan con seguridad social ni un riesgo profesional debido a la labor que ellos desempeñan. No tenemos una seguridad social, no tenemos un riesgo profesional, porque usted sabe muy bien que nosotros, ¿cuáles son las funciones de nosotros? Andar en el río o apagar incendios, son de alto riesgo. El comandante bombero de Arauca dijo que los 10 bomberos trabajaron hasta el 31 de diciembre con contrato y el compromiso fue que en el mes de febrero le firmarían nuevamente los contratos a cada uno y hasta el momento no los han cumplido. Estos muchachos venían desempeñando como OPS hasta el 30 de diciembre. Hicimos una reunión con el señor secretario de gobierno donde se hizo un acta que yo en Alabrón tiempo como bomberos voluntarios, pero con esperanza de que a partir de febrero ya esa gente tenía su contratación. Me están llamando a decirte el que por qué voluntario. Sí, que aquí nosotros tenemos un mandual de función que dice que para que cualquiera persona contrate labor bomberil con el municipio debe ser idóneo tener sus cursos, tener seis meses de bombero voluntario, una capacidad de 600 horas de labor social, los cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Ellos trabajaron enero, febrero, que posiblemente hasta el 14 de febrero había ya luz verde, pero hasta el presente, hoy 10, decidieron levantarse no en protesta, sino parar un poco el cese mientras le firman ese contrato, ese convenio que anhela toda persona. Aunque muchos funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal firmaron contrato, ¿por qué los bomberos de Arauca no los han tenido en cuenta para la firma de estos contratos? Tengo entendido que ya muchos personales en la Secretaría de Gobierno ya firmaron contrato. Me pregunto, ayer se lo dije al señor alcalde, alcalde, ¿por qué unas personas firmaron ya contrato y los bomberos no? Sí, se necesita este personal. Mire, lo que está diciendo el cabo Jesús Pinto, sí. Sí, se atendieron o se han atendido 76 incendios forestales, hemos regado avenidas Parque, se han hecho visitas a establecimientos públicos y comerciales. Entonces, pues, yo quisiera, con el mayor de los respetos para el secretario, para el alcalde, que son personas araucanas, personas muy criollas y personas concedoras de la labor de nosotros, que por favor, ojalá hoy quede esto solucionado. Los bomberos de Arauca le piden al Todopoderoso que no se presente ninguna emergencia en la capital araucana porque no cuentan en este momento con personal para cubrirla.